Sonido cósmico del barrio Un aguacho que salió el boceto Voy pa' la guarida donde me esperan los kibet Escuchando rap camino en el concreto Pinta bombardeada al colectivo recibe No se salva nadie, que somos una plaga Que avanza y no para y cada vez más grosso Somos grafiteros con tinta que empalaga Tenemos grosos estilos por pintar desde mocosos Hemos aguantado lluvia, viento y escarcha Olor al esmalte en la ropa que te empacha Y nace vidilla de rayones y de mancha No somos novato, honesto, tenemos cancha Represento el graf de galeta que es al tope Si creen que es un hobby o que estamos al dope Dedicamos vidas de calle, soy un rope Nunca alcanzarán si vamos a galope Descaminos por las calles voy Dejando estilo en las paredes, soy un masterboy Colores en pinceles y aerosoles doy Queda mi huella por ahí, por ahí estoy Yo que camino por las calles voy Dejando estilo en las paredes, soy un masterboy Colores en pinceles y aerosoles doy Queda mi huella por ahí, por ahí estoy Bien, porque en rutina había vida al tacho Pero al tacho de pintura con que escracho De mitad tenés un book, uno en face, otro en youtube Yo soy tu club, soy un tattoo, soy otro look No hay más esto, que estás refri cuando never flow Pinceladas en el rap Pinto un mural con los pibes que besen el barrio Que están en la esquina pensando dejar el boceto Marcado en paredes que piden a gritos que maten el gris Viva a pintar, vas a mirar, el arte grafiti que hay en la city Viva a pintar, vas a mirar, el arte grafiti que hay en la city Y sonreí Yo que camino por las calles voy Dejando estilo en las paredes, soy un masterboy Colores en pinceles y aerosoles doy Queda mi huella por ahí, por ahí estoy Yo que camino por las calles voy Dejando estilo en las paredes, soy un masterboy Colores en pinceles y aerosoles doy Queda mi huella por ahí, por ahí estoy